Bien, dejamos por un momento Trujillo y nos vamos hasta Cajamarca porque nuestro compañero Luis Silón se conecta con nosotros. Luis, 8 de la mañana con 29 minutos, te tenemos en Imágenes, por favor, señor director, adelante contigo, te escuchamos. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, contigo la información. Muchas gracias, estudios. A esta hora de la mañana estamos con información en vivo y estamos a las inmediaciones del Óvalo Musical o también conocido como Óvalo de las Banderas, donde se registra un congestionamiento tremendo desde aproximadamente las 6 de la mañana. Esto debido a que la municipalidad ha decidido cerrar esta parte de uno de los carriles hacia el sitio de Baños del Inca, con la finalidad de colocar un estrado para anunciar la pronta construcción de un bypass aéreo, específicamente en el Óvalo Musical. Esto ha generado lo que estamos viendo en estos momentos, todo un congestionamiento vehicular tremendo en este caso, tanto con dirección hacia el distrito de Baños del Inca, viceversa, y también hacia el, en este caso, Girón Mártires de Uchuracay. Hay malestar de parte de todos los conductores, algunos padres de familia que están contratando a sus menores hijos a esta hora de la mañana y el congestionamiento sigue, reiteramos, esto se genera luego de cerrar el pase. Vamos a ver, entonces, controlamos, un poquito más avanzamos. Como podemos apreciar, aquí se ha cerrado este tramo de la carretera hacia el distrito de Baños del Inca, y esto ha generado, pues, el total congestionamiento vehicular. En la parte del fondo tenemos lo que es el Óvalo Musical, o el Óvalo de las Banderas, también conocido, que, reiteramos, se ha cerrado con la finalidad de desarrollar un evento por parte de la municipalidad para anunciar algunas obras, precisamente en este sector. En este tramo, la carretera Cajamarca, hacia el distrito de Baños del Inca, lo que ha generado todo este malestar, congestionamiento vehicular tremendo a esta hora de la mañana. Bueno, eso es lo que tenemos por parte de los conductores. Hay malestar. Vamos a ver si es que regresamos con más información. Nos reiteramos esto, se ha cerrado el tránsito para anunciar algunas actividades en el Óvalo Musical, en la ciudad de Cajamarca, básicamente, sector que une, bueno, es un espacio de alto tránsito en la ciudad de Cajamarca. Con estas imágenes del tráfico que se está generando a esta hora de la mañana, regresamos a Estudios Adelante. Es terrible, en realidad, ¿no?, lo que se vive en Cajamarca con esta congestión vehicular.